hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal aquí les traigo otro vídeo de fresas cubiertas con chocolate este vídeo es parte 1 y les voy a dejar parte 2 al final de este vídeo donde les enseño cómo hacer una rosa sorpresa de chocolate en este vídeo les voy a enseñar a hacer decoraciones de fondant y vamos a utilizar brillantina espero y les guste y lo primero que vamos a hacer es lavar las fresas muy bien y secarlas enseguida le vamos a poner un palito en la parte más dura de la fresa y al mismo tiempo vamos a ir retirando las hojitas hacia arriba así para la hora de cubrir las de chocolate que no se vayan a manchar de chocolate a mí me gusta ir haciendo este paso cuando yo le pongo el palito y le voy levantando las hojitas así para que ya se vayan quedando de esa forma nos vamos a asegurar de que las fresas estén muy bien secas así para que el agua no vaya a tocar el chocolate y que su chocolate no se les vaya a empezar a hacer un poco duro pues miren aquí ya tengo el chocolate derretido lo derretí en el microondas y pues miren aquí les enseño esta fresa a mí siempre me gusta cubrir solamente una fresa al principio así para ver cómo me va a quedar el chocolate y como esta quedó un poco opaca entonces le agregué un poco de aceite de coco ustedes pueden utilizar aceite de coco o aceite vegetal miren aquí ya se lo agregué solamente le agregué una cucharadita lo volví a meter al microondas por otros 20 segundos y pues miren la textura también quedó mucho más líquido aparte que ahora ya con el aceite de coco a la hora de que se sequen las fresas no me van a quedar opacas pero ustedes pueden hacer este paso siempre al principio y pues ya que tenemos el chocolate listo ahora sí voy a cubrir todas mis fresas con chocolate voy a hacer algunas en color azul y otras en color blanco y para cubrirlas es muy fácil solamente traten de levantar todas las hojitas hacia arriba y pues miren poniéndole los palitos de madera es mucho más fácil porque así se pueden sostener del palito y asegúrense de dejar que caiga todo el exceso de chocolate así para que la hora de que seque la fresa no se seque mucho más rápido que no les vaya a quedar muy gruesa en seguida voy a cubrir algunas de mis fresas con el chocolate blanco y vamos a hacer lo mismo tratar de cubrir todo el chocolate blanco y vamos a hacer lo mismo tratar de cubrir todo el chocolate blanco y vamos a hacer lo mismo dejar que caiga el exceso y pues las vamos a secar yo las estoy colocando en este foam así para que se sequen parejas pero si no tienen el foam también lo pueden poner en papel plástico o papel encerado y como pueden ver el chocolate blanco si está líquido hay varias personas que me dejan comentarios que batallan mucho con este chocolate si es un poco más espeso pero en caso de que les quede espeso agréguenle un poco de aceite de coco y les aseguro que si les va a ayudar mucho y traten de derretirlo de 20 o 30 segundos así para que no lo vayan a sobrecalentar y ahora que ya tengo mis fresas cubiertas con chocolate voy a pasar un poco del chocolate a unas bolsitas de plástico yo estoy utilizando bolsitas ziploc ustedes pueden utilizar bolsitas especiales para hacer los diseños las venden en walmart o en michael's o pueden utilizar cualquier bolsita solamente asegúrense que esté un poco resistente que no esté muy delgada así para que no se les vaya a reventar a la hora de comenzar a hacer los diseños enseguida con unas tijeras vamos a hacer un corte muy pequeñito en la punta de la bolsa así para poder hacer los diseños y siempre traten de asegurarse de hacer una línea antes de hacerlas en la fresa así para que se aseguren que no se les vaya a salir mucho chocolate enseguida le voy a hacer algunos diseños a las fresas a esta fresa le voy a hacer unas líneas muy fácil solamente van pasando su mano de lado a lado y le voy a poner un poco de brillantina este es glitter comestible y pues miren quedan muy bonitas cuando solamente le agregamos un poco de brillo a las líneas enseguida los vamos a dejar que sequen y ya que se seque el chocolate vamos a poder limpiar el exceso del brillo que quede en la fresa así para que solamente quede en las líneas y que se vea mucho mejor enseguida a esta fresa le voy a hacer otro diseño diferente que está muy de moda en las fresas es como un moñito es muy fácil de hacer y también le voy a agregar un poco de brillantina así para que luzca más enseguida a las fresas en color azul les voy a hacer un diseño con el chocolate blanco este diseño también está muy bonito es solamente unas líneas pero las van a ir cruzando y a estas fresas les voy a agregar esta azúcar blanca que también se ve muy bonita en caso de que ustedes no tengan la brillantina miren el azúcar se ve muy bonita y pues la azúcar la pueden encontrar en walmart o en michael's y también es muy económica y pues miren el diseño se ve muy bonito y pues también brilla muy bonito con esta azúcar y miren por eso es importante poner un plato en la parte de abajo donde están utilizando la brillantina así para que la brillantina caiga en el plato y todo la brillantina que les sobre pues la vuelven a guardar así para que no se desperdicie nada enseguida con este molde de silicón voy a hacer unos chocolatitos este molde está muy bonito se los recomiendo si ustedes hacen fresas para vender que se compren uno de estos quedan muy bonitas las decoraciones y pues muy fáciles de hacer a mí me gusta limpiarlos con un poco de barca o de cualquier licor que tengan así para que les quede un brillo muy bonito en la parte de arriba y pues miren solamente pongan su chocolate asegúrense de no ponerle mucho sino después tienen que limpiar todo el exceso enseguida le damos unos golpecitos por si tiene burbujas de aire y enseguida lo vamos a pasar al congelador de 10 a 15 segundos o lo pueden dejar afuera ahora vamos a hacer unas decoraciones con fondant con este molde de silicón tengo fondant en color blanco y para hacer estas decoraciones solamente vamos a ir tomando lo que necesitan porque si lo dejan afuera se les puede secar así que solamente agarren lo que van a necesitar y tápenlo muy bien así para que no se les seque miren está muy blandito y pues si lo guardan bien siempre va a estar así de blandito y para hacer estas decoraciones de fondant van a necesitar un poco de maicena o también pueden utilizar azúcar en polvo pero a mí siento que se me hace más fácil utilizando la maicena pero cualquiera le sirve y para hacer estas decoraciones es muy fácil con estos moldes solamente vamos a tomar un poquito del fondant y lo vamos a ir presionando en el molde y pues miren es muy fácil traten de no ponerle mucho fondant así para que hagan sus figuras muy rápido pues miren solamente le puse lo suficiente y pues aquí no le tengo que estar retirando este moldecito tiene otro figurita en la parte del medio así que lo voy a rellenar no sé si lo voy a utilizar pero pues miren ahí lo tenía y pues vean solamente lo suficiente ahora lo retiramos del molde es muy fácil solamente lo presionan y lo que he notado es que cuando lo paso a toallas de papel se seca mucho más rápido así que aquí les dejo este tip les recomiendo que hagan sus figuras de fondant un día antes así para que se sequen muy bien o al menos unas 4 a 6 horas porque si están planeando hacer sus fresas el mismo día y también sus figuras no se les van a secar muy rápido así que un día antes es lo mejor y también por si están planeando en pintarlas pues es mucho mejor de que sus figuras estén bien secas así para que la pintura les quede mucho mejor pues miren aquí les muestro uno que yo hice ayer así para podérselos enseñar y para poderlo pintar ya sabía que no se iban a secar estas así que me preparé pues miren voy a pintarlas con este polvo plateado este polvo lo pueden encontrar en Walmart o en Michaels este polvo está muy bonito y es muy fácil de utilizar miren aquí solamente estoy agregándoselo al cuadrito y con una brochita lo van a aplicar así para que se pegue muy bien y pues aquí todo depende de ustedes si lo quieren de un color bajito pues solamente le agregan un poquito si lo quieren más plateado más el color más intenso pues le van a ir agregando un poco más y pues miren así es como queda a mí me encanta como se miran estos a este color y si quisieran la mezcla un poco más obscura pues solamente lo vamos a mojar un poco con licor yo voy a utilizar barca o con extracto de limón con cualquiera les queda igual enseguida lo vamos a mezclar muy bien con una brochita y pues ya tenemos aquí una mezcla para poder pintar los cuadritos o la decoración que hayan hecho y pues miren así es como queda miren el color queda un poco más subido y pues aquí les dejo estas dos ideas a ver cuál les parece mejor enseguida voy a hacer unas rosas con este molde de silicón este molde lo encontré en Amazon les voy a dejar la información en la cajita de descripciones las florecitas las voy a hacer con fondant pero este fondant lo voy a teñir con este colorante para glaseado las quiero en color negro así que vamos a ponerle un poquito de el glaseado y se lo vamos a ir agregando al fondant a la hora de agregarle el colorante la mezcla se pone un poquito pegostiosa así que vamos a ir tomando un poco de la maicena y lo vamos a ir mezclando hasta que quede el color que ustedes quieren y pues miren es muy fácil solamente le agregan un poco del colorante y para hacer las decoraciones es muy fácil solamente tomen un poco del fondant lo presionan muy bien y pues miren van saliendo las decoraciones muy fácil también las pueden hacer de chocolate pero pues tienen que esperar a que se seque y de esta forma es súper fácil miren los chocolatitos ya se secaron y ahora los vamos a desmoldar es muy fácil solamente presionen un poco en la parte de abajo para que no se les vayan a quebrar y vean qué bonitos quedaron a mí me encantan estas decoraciones enseguida les voy a agregar un poco de polvo plateado así para que les dé más brillo y ya una vez que tenemos todas las decoraciones listas ahora sí vamos a decorar las fresas yo voy a utilizar el mismo chocolate para pegar las decoraciones o pueden utilizar pegamento comestible y pues ahora sí solamente voy a decorar las fresas a mí me encanta que las fresas se vean con mucha decoración así que ustedes pueden aquí usar su imaginación y pues de la forma que a ustedes más les guste yo voy a poner los cuadritos algunas les voy a poner las rosas y los chocolatitos pues aquí tenemos ya las fresas decoradas la rosa sorpresa de chocolate les voy a dejar el enlace del video al final de este video así para que lo puedan ver y pues ya nada más lo voy a colocar en una cajita así para poderlo dar de regalo aquí para dejarles una idea pues miren vamos a colocar la rosa y pues en la parte de adentro le vamos a poner la sorpresa que ustedes quieran aquí tenemos el martillito de madera con el que vamos a quebrar la rosa de chocolate y pues estas fresas las pueden acompañar con esta rosa de chocolate solamente voy a poner algunas fresas o si no quieren hacer la rosa de chocolate pues solamente sus fresas pues aquí les dejo otra idea de fresas cubiertas con chocolate espero que les haya gustado este video que les ayude para que ustedes hagan sus fresas no olviden de ir a ver el siguiente video que es el de la rosa sorpresa y pues si les gustó este video no olviden de suscribirse a mi canal de compartir mis videos de darme un like de prender la campanita así para que vean cuando subo un video les prometo que ya les voy a estar subiendo videos más seguido y pues los espero en el próximo video adiós de la campanita Gracias por ver el video.